ok hoy vamos a reparar vamos a cambiar estas dos bolsas de aire estas son la bolsa del cap del freeline que tengo está aquí está liqueando por aquí un poquito vamos a reparar las dos y vamos a reparar ya que estamos ahí el évolín va aquí vamos a decir lo que aquí ese que se ve ahí nunca lo hemos reparado lo vamos a reparar entonces vamos a quitar las dos bolsas en buscarla aquí para enseñarle cómo se ven nuevas ok entonces esta es el leveling bar así se llama la válvula de subida este es el número de piezas ahí está señalos para que lo vean aquí está que está ya trae los firing incluidos este es esa la mía no está liquidando pero como nunca le he cambiado la vamos a reparar y aquí está en la bolsa de aire si pueden ver esta bolsa supuestamente se enganchan de aquí son estos dos clic que trae y este clic de abajo eso no necesita tornillos simplemente se quita la manguera de aquí enseñar se quita la manguera de aquí se ve pujamos aquí para arriba y jalamos la manera hacia abajo y se supone que se se quite de aquí y que lo podemos sacar pero si en dado caso no podemos hacerlo esa manera nos va a tocar aflojar aquí y aflojar los dos tornillos de aquí pero vamos a ver cómo no va primero entonces vamos a empezar con la bolsa de aire creo que vamos a ver cómo no va vamos a empezar con la bolsa de aire entonces le ponemos eso aquí ahí para que no bote aire esto es un medidor de electricidad si yo lo pongo ahí para que no bote aire si pueden ver aquí esta es la que está esta es la que está liqueando ahí vamos a cambiar la 2 entonces supuestamente esto aquí ahora para que uno separe esto de aquí vamos a ver entonces voy a quitar de aquí para poder subir la manual lo que hicimos fue que quitamos esta pieza que va aquí porque por alguna razón la bolsa yo quité aquí este aquí el leveling va para subir la bolsa pero no me está subiendo eso tuve que quitar esta primero que va a ser ahora que voy a limpiar esto aquí lo más que pueda para ver cómo ponemos la nueva vamos a ver si puedo con un cepillo de alambre o algo limpiar aquí y entonces vamos a poner la nueva ya pintamos aquí yo no lo voy a dejar que se seque pero ya pintamos ahí además para quitar el rostro lo cepillamos con por aquí tengo el cepillo de alambre aquí el cepillo de alambre aquí está eso lo cepillamos con este cepillo yo lo compro en el doble store cuesta un dólar eso lo rapamos ahí lo más que podemos y le echamos spray el que es para rostro que contra el óxido lo echamos ahí yo no me preocupo mucho por para que se seque que se seque cuando lo pongo vamos a poner la nueva ahí quedó entonces y ahí quedó la nueva entonces vamos a poner la otra pieza que es esta así entonces ahora vamos a subirla para entrar el otro lo que hacemos es que le empujamos ahí lo más que podamos para entrar el otro tornillo que por alguna razón no está subiendo la bolsa aquí completo una sola no tiene la fuerza para subir la cabina aquí improvisamos con el gato el gato del del carro la camioneta entonces lo pusimos aquí levantamos la cabina para que pueda entrar aquí para que pudiera entrar aquí la bolsa nueva porque la bolsa nueva como viene tiene más larga entonces no me estaba dejando poner los tornillos lo que hicimos fue que con el gato hicimos una improvisación ahí subimos la cabina y así solamente ponemos los tornillos aquí entonces para aflojar los tornillos yo usé un cubo trece tres cuartos eso fue lo que usé para aflojar estos tornillos y una llave de impacto y así la vamos a poner y ahora la vamos a conectar y vamos a hacer un proceso con la segunda ok como usé el gato ahora no tuve que quitar esta pieza eso hice el mismo proceso pinte aquí entonces lo que voy a hacer es que voy a aprovechar como tengo esto quitado aquí tengo espacio para trabajar voy a cambiar esta bolsa voy a aprovechar para cambiar esta esta válvula que está aquí ahora ahora que no tengo espacio de la otra bolsa eso vamos a ver cómo cambiamos a esa válvula ahí rapidito ok ya aprovechamos y cambiamos la válvula en lo que se secaba esta parte aquí ahora vamos a poner vamos a poner la bolsa esta si le voy a enseñar cómo se pone esta si la voy a enseñar aquí vamos a ver si le puedo enseñar aquí como la puse simplemente se le pone esta parte de aquí primero ahí entró luego se pone esta parte de aquí ahí ya y ya eso fue todo entonces ahora aquí vamos a poner esta manguera aquí abajo la vamos a conectar de aquí y aquí abajo la vamos a conectar yo lo que voy a hacer que le voy a mochar aquí la cabeza porque a veces le queda usted ve esa línea que se le hace a veces le queda por culpa de esa línea que era del feeling viejo eso lo voy a mochar con el cuchillo la entro ahí vamos a bajar el gato y creo que ya ahí quedó todo y así quedaron la bolsa ahora movemos el gato ahí si ven cómo se levantó todo y ahí quedó todo bien eso así se cambia la bolsa del cap y aquí improvisamos un poquito con el gasto no olvides suscribirse darle me gusta al vídeo y si tienen alguna pregunta déjenlo en los comentarios que se levantar